Contra almirante Ramiro Navajas, informó Castilleros y Mestranzas de la Armada, Asmar, registra un 40% de avance en la construcción del nuevo rompehielos almirante Oscar Biel. El contra almirante Navajas entregó este dato en el coloquio online Un nuevo modelo de investigación, desarrollo e innovación, y más de más si, Chile hace la construcción naval continua realizado por la Liga Marítima de Chile. La autoridad naval manifestó que la planificación y la construcción del buque antártico es uno de los mayores desafíos que ha enfrentado la industria naval chilena en su historia siendo uno de los pocos países que han asumido esa tarea puesto que requiere el manejo de aceros especiales de mayor grosor que los normales, entre otras dificultades. El contra almirante Navajas destacó que el buque es un codiseño conjunto entre Vardmarine, Asmar y Ladiprida de acuerdo a las necesidades de la Armada de Chile y que hubo 22 meses de trabajo de diseño básico existiendo una transferencia tecnológica de conocimiento entre las partes. Respecto al costo del buque, el contra almirante indicó que el 50% del costo del rompehielos almirante Oscar Biel quedará en el país y que el proyecto Antártica I está generando 600 empleos directos y aproximadamente 1500 indirectos en el país. Características técnicas. El rompehielos posee clasificación IFE CLASS, PC5, y será capaz de romper una capa de hielo de un metro de espesor de un año de antigüedad cubierto con hasta 20 centímetros de nieve a una velocidad de tres nudos. Tendrá una eslora de 111 metros, 21 metros de manga y 7,12 metros de calado y será capaz de operar a una temperatura de 30 grados C. Dispondrá de un alcance de 14.000 millas náuticas, autonomía para operar 60 días y su velocidad máxima será de 15 nudos. Contará con 76 tripulantes y podrá transportar en cada viaje a 44 científicos. La unidad tendrá dos motores marinos de 4.700 kilovatios, una línea completa de propulsión hielice, un propulsor de proa, tecnología de posicionamiento dinámico Seastream, de P, y un sistema de automatización para optimizar el rendimiento de los motores. El rompehielos dispondrá de estanques con capacidad para almacenar 2.202 metros cúbicos de fuel oil, 153 metros cúbicos de agua fresca, 1.885 metros cúbicos de lastre de agua y 86 metros cúbicos de gasolina de aviación. Contará con cubierta de vuelo y hangar para dos helicópteros de transporte tipo Airbus A332L Super Puma. El buque poseerá sonares, perfilador de fondo, perfilador de corrientes y posicionador acústico de alta precisión de Kongsberg Maritime que facilitarán los estudios de oceanografía física, química, geológica y geofísica de los científicos que participen en la Comisión Antártica. Además de su capacidad científica, el buque podrá ejecutar misiones de búsqueda y rescate en caso de siniestros marítimos, aéreos o terrestres en la Antártica empleando para ello dos helicópteros embarcados, dos botes de rescate Pumar y una enfermería con capacidad quirúrgica.